Mi isla fue creada en el cielo por un ingeniero y plantada en el mar Esta es la isla del Cordero y yo amo a mi isla Mi isla fue creada en el cielo por un ingeniero y plantada en el mar La sola rodea, su cuerpo caliza en la arena con suavidad Mi gente se levanta temprano con muchas ganas de trabajar Yo amo a mi isla y mi gente linda que la llena de humildad Mi isla fue creada en el cielo por un ingeniero y plantada en el mar La sola rodea, su cuerpo caliza en la arena con suavidad Mi gente se levanta temprano con muchas ganas de trabajar Yo amo a mi isla y mi gente linda que la llena de humildad Sus valores y lindos colores, la comida y sus sabores El reír de los ancianos jugando dominó en los balcones La abuela y sus bendiciones lleva alimento a los callejones La maldad es para perdedores, en Puerto Rico somos ganadores Valora, respeta tu vida ahora, la buena semilla tesora Y lo que tú siempre se llora, es ojos echarás La educación empieza en casa, el amor todo sobrepasa Si amaras a tu prójimo como a ti mismo, la cosa mala no pasa Unidos, auspiciando la paz, quitando el dolor Seguimos combatiendo el mal, brindando amor Agradecido de haber nacido, en esta isla bendecido Que Dios salva nuestro camino, y guarde siempre nuestros hijos Se va llegando en el cielo por un ingeniero y plantada en el mar La sola rodea, su cuerpo caliza en la arena con suavidad Mi gente se levanta temprano con muchas ganas de trabajar Yo amo a mi isla y mi gente linda, que la llena de humildad Mi gente se levanta en el cielo por un ingeniero y plantada en el mar La sola rodea, su cuerpo caliza en la arena con suavidad Mi gente se levanta temprano con muchas ganas de trabajar Yo amo a mi isla y mi gente linda, que la llena de humildad Mi gente se levanta en el cielo Amiga